Cuando caminas tú me haces pensar Cuando caminas tú me haces pensar Que así como tú caminas así debes de bailar Que así como tú caminas así debes de bailar ¡Como! ¡Ay, mami! Cuando caminas tú me haces pensar Cuando caminas tú me haces pensar Que así como tú caminas así debes de bailar Que así como tú caminas así debes de bailar ¡Como! Que síguelo, síguelo vacilando Que yo me quedo bailando ¡Qué rico está! Baila mulata, mi son sabroso Que yo no sé, yo no sé lo que me pasa Cuando me meto a tu casa bailando Baila mulata, mi son sabroso Que óyeme, óyeme, te estoy cantando Pa' que goces tú bailando, mamita Baila mulata, mi son sabroso Llévalo Llévalo Baila mulata, mi son sabroso Baila mulata, mi son sabroso Que así como tú caminas así debes de bailar ¡Como! Baila mulata, mi son sabroso Que así como tú caminas así debes de bailar Baila mulata, mi son sabroso ¡Ay! ¡Home, William! Baila mulata, mi son sabroso Que yo no sé, yo no sé lo que me pasa Cuando me meto a tu casa bailando Baila mulata, mi son sabroso Que sigue a pie, sigue a pie hasta miranda Que yo me quedo en Caracas bunchando Baila mulata, mi son sabroso Que óyeme, óyeme, te estoy cantando Pa' que goces tú bailando, mamita Baila mulata, mi son sabroso ¡Qué rico! ¡Ay!